Con la construcción del colector Emiliano Zapata, cuya inversión es superior a los 140 millones de pesos en su primera etapa, para beneficio de 240 mil ecatepequenses, el gobierno del Estado de México busca erradicar el problema de inundaciones en la zona. Es una obra muy costosa, es un proyecto muy ambicioso, muy exigido y solicitado por esta enorme población que tenemos aquí en San Agustín y en La Zapata. La introducción del colector se realizará a través de nueve lumbreras construidas a 100 metros de distancia entre una y otra. Adicional a esos trabajos se llevarán a cabo más acciones para mejorar el servicio del agua potable. Estamos trabajando también, como ya lo comentamos, en muchas obras de infraestructura hidráulica, en plantas de tratamiento, en sistemas de drenaje, de abastecimiento de agua potable. Traemos una actividad muy, muy, muy intensa. La primera etapa de este proyecto se realizará en la Avenida Santa Teresa, en la colonia San Agustín, y concluirá en el mes de abril, por lo que las autoridades pidieron comprensión de la comunidad por las molestias ocasionadas. Yo pienso que es una excelente obra que se va a realizar, porque la verdad sí se inunda muy feo aquí, y mucha gente ha perdido muchas, no nada más sus muebles o sus cosas, sino a veces hasta sus niños se han enfermado por lo mismo de las inundaciones. Sabemos que este tipo de cosas, como yo escuché, que estaban al tanto de que la necesidad que hay aquí en la colonia, y me parece, pues, bueno el que se preocupe, ¿verdad?, por las personas de ahora. Con la coordinación entre el Gobierno del Estado de México y del municipio de Catepec, se da cumplimiento al compromiso de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.